Hola a todos y a todas, bienvenida a este seminario virtual sobre género y normas de procedimiento. Quiero, bueno, primero agradecer la colaboración de Corporación Humanas, de Comunidad Mujer, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo Ibañez, y también de Julieta Suárez Cao, que es parte de la red de politólogas. Estamos haciendo esta actividad, que esperamos que sea la primera de muchas, sobre género y constitución, dado que sabemos que es un tema de gran relevancia y además, bueno, Chile es pionero en tener una convención constitucional paritaria, y por eso queremos compartir con ustedes la experiencia de cuatro mujeres exasambleístas de Túnez, de Sudáfrica, de Kenia, de Bolivia, para conversar sobre qué funcionó, qué no, y qué lecciones podemos tomar para nuestro proceso y las reglas de procedimiento que van a empezar a discutirse ahora en la convención constitucional para tener realmente una participación más equitativa de las mujeres. Partiremos con un panel con Cristina Murray que nos va como a introducir a esta temática, y luego seguiremos con el panel, con nuestras grandes cuatro panelistas. Entonces dejo a Erin Huliehan con ustedes que va a moderar este primer panel, y les recuerdo a todos y a todas que en el panel inferior, abajo hay un globo que dice Interpretación, ahí pueden seleccionar si quieren escuchar en español, en inglés, o dejarlo en los idiomas, dado que tenemos panelistas de otros países que van a estar hablando en idioma en inglés y otras en castellano, por lo tanto ahí lo pueden escuchar. Y sus preguntas las pueden hacer a través del chatbox, donde al final vamos a tener a Verónica Undurraga moderando un panel sobre preguntas en esta temática. Así que los dejo con el primer panel y muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias María. Mi nombre es Erin Huliehan, soy parte del programa de construcción de constituciones, del programa IDEA. Muchas gracias por estar aquí, para mí es un honor poder hablar con ustedes, y como mencionó María, para los que no hablen español, pueden seleccionar el globo de interpretación en la parte baja de la pantalla. Quiero introducir para nuestro primer panel a Cristina Murray. Ella discutirá con nosotros enmarcando el tema desde perspectiva de género y consideraciones para el reglamento en órganos constituyentes. Es una profesora emérita en la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica, y es miembro del panel de expertos para aconsejar la Asamblea de Sudáfrica de 1994 a 1997, y es miembro del comité de expertos que finalizaron la constitución de Kenia de 2008 y 2009, y también es miembro de la Comisión Constituyente de Fiji de 2012. Es un honor tenerla acá, así como otros huéspedes distinguidos. Muchas gracias y paso la palabra a Cristina. Muchas gracias Erin y gracias a todos por estar aquí. Es un honor estar en este grupo. Como todos saben, hay mucha gente que lo están viendo con mucha excitación, lo que Chile está enfrentando en este proceso. Y creo que hablo a nombre de los otros panelistas que han estado en el pasado, que es incluso mejor porque anticiparon los desafíos que tuvimos y los sentimientos que trae el éxito. Como sea, voy a enmarcar algunos temas. No voy a hablar sobre género en particular. Eso se lo dejo al panel que viene después. Mi marco será muy general y quisiera compartir mi pantalla y usar algunos PowerPoints para ayudarnos en esto. Espero que puedan ver los PowerPoints. Esto es el comienzo. Asumo que todos los involucrados en este proceso quieren lograr una constitución buena. No es el momento de discutir lo que es una buena constitución precisamente, pero en general uno está interesado en una constitución que la gente respete y apoye. Y una constitución que provea un buen marco legal para un gobierno eficiente. En el proceso hay que tomar decisiones. Y al mismo tiempo el proceso es importante. Es por lo que ustedes gastan bastante tiempo en constituir las reglas para esta conferencia. En Sudáfrica pensamos que un buen proceso era un modelo para tomar decisiones futuras en el país. Y queríamos ser un modelo de cómo podíamos al menos juntarnos y deliberar en una forma constructiva y civil o civilizada. Eso es una cosa sobre lo que las reglas deberían conseguir. Un cuerpo constituyente que facilite la toma de decisiones. ¿No puedo avanzar? Ahí sí. Entonces, solo enmarcando por qué es importante las normas. Una razón, como ya he indicado, es que las reglas, las normas, ayuden a mejores tomas de decisiones. Es cuando estemos en asamblea, donde podamos deliberar sobre temas y no solo pelear. Cuando en una conferencia o asamblea, donde sea posible escuchar, donde la gente deba escucharse el uno al otro. Y lo que clarifique la toma de decisiones. Desde mi perspectiva, es para facilitar el proceso. El concepto de una norma en inglés suena lo que no puedes hacer. En conferencias constitucionales, es bastante mejor entender que las normas facilitan un buen proceso. Por supuesto, para buenas tomas de decisiones, los participantes de una asamblea o una conferencia necesitan estar bien informados. Y eso significa, por supuesto, que necesitan tener acceso a entender las preocupaciones de la gente, las opciones que tienen, y la gente necesita estar abierta a nuevas ideas. La estructura de las normas pueden ser mecanismos de envolver el compromiso público. Pero también, y este es el segundo punto, las normas son importantes en asegurar que todos puedan participar de manera justa. Que no tengas algunas personas, nosotros conocemos situaciones donde alguien toma el micrófono y nunca para de hablar. Y todos conocemos situaciones donde la gente habla. Idealmente, las normas deben facilitar la inclusión. Muchas veces las mujeres pelean más para ser escuchadas que los hombres. Creo y esperamos que con los logros, que hay más del 50% en su conferencia, este problema se reducirá. Pero la idea es que las mujeres participen de manera justa. Y agregué también que las normas en sí debieran ser una señal para el público más amplio sobre cómo serán involucrados en el proceso. Eso hay que ponerlo en las normas claramente de cómo se comprometerá con el público y formalmente serán parte del proceso. Y lo digo particularmente porque he visto algunas normas producidas hasta ahora y estoy impresionada. Creo que será un modelo para el resto del mundo. La intención y la atención que le prestan al público y de cómo lo comprometen. Cómo van a asegurar que miembros de la conferencia estarán abiertos a una variedad de ideas. Y los panelistas seguramente lo mencionarán en la siguiente parte de este encuentro. Entonces, ¿qué hacen las normas normalmente? Deben ser acordadas y proveer una base de trabajo acordada. Cómo la conferencia será llevada a cabo. Deben asegurar que está ordenado y constructivo. Y como ya dije, deben promocionar la deliberación, compartir ideas y lograr buenas tomas de decisiones. Las normas estructuran el proceso y ustedes ya partieron con esto porque sé que tienen un número de emisiones transicionales sobre distintos aspectos sobre el trabajo de la conferencia. Y en una visión más de largo plazo, se ven más comisiones que plenarios trabajando. Gente muchas veces habla de las comisiones o de los comités siendo la sala de máquina del órgano constituyente y su toma de decisiones. Y en estos círculos más pequeños es más fácil de tener nuevas ideas y un real intercambio de ideas y nuevas ideas. Así que normalmente las normas buscan estructuras de compromiso y además permiten nuevos comités o subcomités que van a ser establecidas que van a ser establecidas fácilmente para un intercambio. Entonces las estructuras también pueden ir cambiando. Las reglas muchas veces buscan mecanismos acordados para el temario y para la resolución de problemas, problemas que son los temas que ocupan la asamblea y eso tiene que ser transparente y accesible para todos los miembros de la asamblea. Así que un ejemplo rápido en Sudáfrica, cualquier miembro de nuestra gran asamblea de 490 personas, cualquier miembro de esa asamblea podía ver y participar en el comité de administración, que eran 40 o 50 fuertes miembros, asegurando que la gente no crea que se está cocinando tras bambalinas. Y luego, por supuesto, lo que ya mencioné, la estructura del proceso puede demostrar qué tan difícil puede ser la toma de decisiones, y eso es muy importante para los chilenos, de tener comparativamente un tiempo bastante corto para escribir la Constitución. Y finalmente, las normas pueden proveer un marco para comprometerse con el público, los medios, etc. Y aquí hay una real advertencia para las mujeres. Hasta el momento lo veo como que sus normas anticipan el real compromiso de los miembros de la conferencia en tener participación pública. Y es muy importante, lo he mencionado desde mi perspectiva, que los miembros de la conferencia dejan tener compromiso con el público, pero también hay un peligro ahí. La participación pública consume mucho tiempo. Tengo la sospecha que mujeres tienen más noción de eso que los hombres. Esto fácilmente puede destruir a la mujer de su rol primario en la conferencia, que es deliberar sobre la Constitución futura. Una manera que esto puede ser una línea lateral de las deliberaciones, que las mujeres se envuelven asegurando de que todos los estamentos de la sociedad puedan participar del proceso, que ya no ponen la atención que corresponde al asunto que importa en el largo plazo. Una cosa que se puede hacer para ayudar a ese tema es asegurar que hay un marco legal firme sobre la participación pública, tercerizando esto, que se haga con un secretario o con actores de la sociedad civil que hagan ese trabajo de la participación pública. Mis colegas seguro harán algún comentario al respecto. Eso tendrá dos beneficios. Tendremos un marco regulatorio claro que permitirá a todos, incluyendo a las mujeres de la conferencia, de enfocarse sobre los resultados de la participación pública y qué decisiones debieran tomar. Y al mismo tiempo, sería una oportunidad para la sociedad civil de involucrarse más cercanamente con el proceso constituyente. O sea, aumenta la posibilidad de involucrarse con el proceso. Y luego, finalmente, puntos generales. La redacción de constituciones se demora, y como lo dije, y muchos chilenos ya lo dijeron. Perdón, estoy saltando aquí un poquito. No tiene mucho tiempo, pero también, mientras se desarrolla el proceso, cambia. Las necesidades cambian, los enfoques también. El proceso debe ser flexible. Las normas deben ser lo suficientemente flexibles para poder ajustar si hay demoras a nuevas necesidades y nuevas demandas. utilizar la Sudáfrica como ejemplo, movimos de 8 a 9 comisiones temáticas que entran en el proceso con algunos temas concentrados y en estas comisiones que realizaban las cosas. No debimos cambiar las normas, pero establecimos estos comités y subcomités con normas en relación con la composición. No pueden ser exclusivas y todo debe ser transparente. Deben ser, tener acceso para el público. El hecho de que es un proceso, en mi perspectiva, debemos tener reglas o normas flexibles. Es un gran trabajo. Consume mucho tiempo y las normas deben asegurar, en mi perspectiva, que los miembros de la Asamblea se enfoquen en este trabajo primordial, redactar la Constitución y que no se distrayen por muchas otras cosas. La interacción del público es importante, como lo dije. Hay temas administrativos, organizacionales que pueden ser gestionados por personas aptas. Y mi colega de Kenia, Atzanga, ha estado muy involucrada en este tipo de cosas, así que va a hablar de esto. Y finalmente, normas claras y que estén claras de implementar. Abiertas, no que estén abiertas a análisis e interpretación. Esto puede ayudar a la redacción de la Constitución. Debo agregar aquí, no debemos pasar tanto tiempo en normas. Y que el tiempo se nos roba del trabajo real de redactar la Constitución. No sé si es que en su contexto tienen personas que estén interesadas en retrasar el progreso. La mayoría de los procesos constituyentes hay personas que buscan retrasar el proceso de alguna forma u otra. Debo Atzanga que sonríe. Idealmente, uno no tendrá esta oportunidad en Chile. Nos enfocaremos en tener las normas aceptadas listas para la tarea principal. Muchas gracias. Estas son algunas ideas. Estoy segura que van a surgir muchas más. Muchas gracias, Erin. Muchas gracias, Cristina. Y también por dar énfasis al final. Este trabajo arduo de deliberar y negociar y redactar la Constitución. Y enfocarnos en esto y la importancia de la flexibilidad en las normas para habilitar este trabajo. Mientras cambian las necesidades y las demandas. Es bueno para continuar con nuestra conversación en cómo se ha visto en otros países comparativamente. Porque cada experiencia es diferente. Cada experiencia tiene su propio desafío, oportunidades y éxitos. Es una buena oportunidad para aprenderle a nuestros colegas. Le daré la palabra a Juliette Suarez-Cao para presentar la próxima sección. Pero para mencionar, veo que algunos de nuestros participantes tienen preguntas. Esto es genial. Después de nuestro panel comparativo, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, mantenga sus preguntas hasta ese momento y las vamos a ver en esta parte del taller. Voy a presentar a Juliette, quien será a cargo del próximo panel. Estamos muy orientados de que su organización es asociada con nosotros. Juliette es una profesora asociada en el Centro de Políticas Públicas en la Universidad Católica de Chile. Perdón por mi pronunciación. También en Northwestern University tiene un doctorado en Ciencias Políticas. También participó en el diseño del mecanismo de paridad de género en la Constitución Convencional. Muchas gracias, Julieta. Por favor, adelante. Muchas gracias, Eri, por la presentación. Gracias a Idea Internacional, a Corporación Humana, a Comunidad Mujer, a la Universidad Adolfo Ibañez, que permiten tener este panel tan interesante con las protagonistas, ¿no? Con estas mujeres convencionales que nos van a contar su experiencia y ojalá podamos tomar notas para lo que estamos viviendo acá en Chile. Como ya se dijo, estamos embarcadas y embarcados en un cambio constitucional a través de una convención constituyente, que es la primera en el mundo a nivel nacional que tiene paridad de género, ¿no? Pero sabemos, por experiencias comparadas, por literatura, por la teoría también, que muchas veces este acceso al poder no se traduce en un ejercicio real del poder. Y con esto en mente creo que es súper interesante escuchar a nuestras invitadas para que nos den ideas de cómo, a través de sus propias experiencias personales y de su conocimiento, que es personal y que, por lo tanto, es político, podríamos llegar a asegurarnos unos resultados quizás más cercanos a la igualdad de género. En ese sentido, ahora mismo las voy a presentar, pero nos gustaría escucharlas sobre, por ejemplo, qué normas, qué reglamentos le parecieron más útiles para facilitar su trabajo cuando estuvieron escribiendo las constituciones de sus países, qué reglas o regulaciones fueron quizás las más problemáticas o las que obstaculizaron este trabajo, ¿no? En tanto convencionales mujeres. Y quizás también, ¿no?, más prospectivamente, qué reglas, qué normas que no tenían en ese momento, pero que hubieran sido útiles y que nos recomendarían para adoptar acá en Chile. Cada una de nuestras panelistas va a tener diez minutos, ¿sí? Voy a tratar de tomar el tiempo para que podamos escuchar a todas y después tener tiempo para las preguntas y las respuestas del público. Y sin mucho más que decir de mi parte, voy a presentar a Atsango Chesoni. Atsango es abogada, es defensora de derechos humanos, ex vicepresidenta del Comité de Expertos, que finalizó la actual Constitución de Kenia, ex delegada en la Conferencia Constitucional Nacional de 2005, y ex directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia. También vamos a escuchar a Lovna Yeribi, ella es presidenta y fundadora de Solidar Túnez, ex integrante de la Asamblea Constituyente de Túnez y vicepresidenta de la Comisión del Preámbulo, Principios Fundamentales y Enmiendas. También tenemos con nosotras y nosotros a María del Rosario Ricaldi Sandi, María del Rosario es abogada y directora ejecutiva del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, ex miembro también de la Asamblea Constituyente de Bolivia. Y por último también volveremos a escuchar, por suerte, a Cristina Murray, asesora superior en Asuntos Constitucionales, equipo de la Reserva de Unidad de Apoyo a la Mediación de las Naciones Unidas, que nos va a ayudar también a dar un cierre de este panel. Si les parece, empecemos. Atsango, tienes la voz. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Quiero mencionar y dar gracias a Idea Internacional y Corporación Humana y Comunidad Mujer. Por favor, perdonen mi español, no lo hablo. Gracias por invitarme a poder compartir y hablarles en este panel. También quiero felicitar a mis hermanas en Chile por este logro en Paridad de Género. Este es un gran sueño y este es un gran logro. Y espero que como hayan alcanzado esto y representativo en la Constitución Constituyente, esto asegurará que la Constitución que se produzcan respete estos principios también. Entonces, rápidamente, Kenia tuvo un proceso constituyente que demoró por lo menos 20 años, básicamente. Y cuando ven este proceso, surgió de un movimiento popular para la reforma constitucional que fue iniciado por organizaciones de derechos humanos basadas en fe también y la oposición. Entonces, lo de las organizaciones de derechos de la mujer influenció la Constitución de Kenia, el acto de revisión, que fue el marco regulatorio para el proceso de Kenia. Este acto surgió el primero del 2001 y hay un documento, el cual es un informe de nuestra conferencia, Constitución, en el que Aaron, espero, puede ser circulado, o sea que alguien quiere dar referencia y verlo. Quizás tengan que hablar para que haga la traducción, pero el informe final contiene una copia del acto de revisión del 2001, en el cual me voy a enfocar por el propósito de esta conversación, debido a que la Constitución, la conferencia nacional que tuvimos, que es una etapa del proceso constituyente, es una que es más relevante para la conversación porque tenemos asamblea constituyente en Chile. Entonces, en esta es la cual me voy a enfocar por propósitos de esta conversación. Entonces, cuando revisamos las normas y regulaciones en las cuales nos guiamos, es importante comprender el proceso constituyente, porque básicamente las personas que iniciaron el proceso de revisión de Kenia, movimiento de mujeres, organizaciones basadas en fe, estaban muy comprometidos con principios de igualdad y principios y normas de derechos humanas. Las personas que estaban redactando las normas y estaban creando los procedimientos que guiaron nuestro proceso, las personas fueron muy, interactuaron mucho. Pero por lo menos tuvimos espacio para negociación porque estábamos lidiando e interactuando con actores que estaban interactuando mucho. Entonces, luego lo otro a recordar, y es importante, el acto de revisión de Kenia, tuvimos publicaciones legales. La ley dequería ciertas cosas. Primero, bajo la ley, la nueva constitución que surgió del proceso debería respetar el principio de buena gobernanza, constitucionalismo, derecho de Estado, y igualdad de género. Entonces, la constitución nuestra no pudo producir una que no respetaba igualdad de género. Segundo, por ley, todos los órganos, fue considerado como un órgano de revisión. Todos los órganos de revisión debieron asegurar que el proceso en sí acomodaba la diversidad de las personas en Kenia y por diversidad. Esto debía incluir género, raza, personas con discapacidades, aprendizaje, el nivel de educación y principios de igualdad de género. Estado socioeconómico no podían solamente involucrar miembros de los élites por ley. Entonces, todos los procesos del proceso constituyente fueron requeridos por las leyes que gobernaron los procesos para poder asegurar la participación. Sin embargo, tuvimos un desafío en cuanto a la composición de los miembros de la Conferencia Nacional Constituyente porque estaba sonriendo cuando Cristina dijo que la de Sudáfrica era grande y ella mencionó 400, pero en Chile yo comprendo que tienen 150, eso es poquito. Nosotros éramos 600, 620 y tanto. Entonces, nuestra Asamblea Nacional, la parte de la Conferencia Constitucional, y la otra categoría de delegados se dirigieron de otros grupos, los miembros de la Comisión de Revisión de la Constitución tuvieron que sentarse como miembros. también tuvimos representadores del... Entonces, la Comisión de Kenia habían delegados, pero habían exdelegados. Esto significa que no votaron en la Comisión. y también tuvimos los miembros de la Asamblea Nacional. Luego tuvimos representantes de cada distrito y en el momento teníamos lo que eran 74 distritos. Entonces, cada distrito envió a tres miembros. cada grupo enviado, uno de esos miembros tenía que ser mujer. y solamente podían tener un representante del distrito, un presidente, un miembro del gobierno local podía representar al distrito y tenían que asegurarse que uno de los tres era mujer. y también los partidos políticos en el momento podían enviar un representante y finalmente teníamos un grupo que representaba que era una mezcla de organizaciones religiosas órganos que estaban registrados en ese tiempo. Las organizaciones de mujeres podían enviar representadores como nuestro parlamento, solamente 9% del parlamento son mujeres. Entonces, sabíamos que teníamos poca representación y aún no podemos lograr un tercio de delegados siendo mujeres. Pero, en cuanto a la historia de Kenia, esta era el órgano más representativo en la historia de nuestro país. y este requisito legal de las organizaciones de mujeres tenían por lo menos 23 representantes. Nos ayudó mucho. Algunas de las otras organizaciones en esta categoría también eran aliados. Por ejemplo, las ONG de 22 miembros que ellos enviaron 10 eran mujeres. Organizaciones religiosas enviaron 74 representantes, 11 eran mujeres. Entonces, vimos que la institución que no eran de género estaban intentando asegurar algún tipo de paridad de género en cuanto a quién enviaban como representantes. Esto lamentablemente es de nuestro país, nuestros trabajadores. Los sindicatos tienen el Estado, el control del Estado. Entonces, no tuvimos éxito con esto en cuanto al asegurar paridad de género. y las personas con esas capacidades tenían que ser mujeres. Entonces, aquí logramos alguna paridad de género. Entonces, en cuanto a las normas y regulaciones, algunas de las normas y reglamentos tenían que ver con temas como, por ejemplo, quién iba a ser el presidente, el vicepresidente de los plenarios, porque el presidente de la conferencia era el presidente de la Comisión de Revisión de Kenia. Entonces, habían tres vicepresidentes elegidos dentro de los delegados. Uno debería ser mujer, por lo menos. Y luego tuvimos normas sobre cómo los reglamentos, cómo nos sentábamos y cómo hablábamos. Entonces, voy a hablar un poco en este aspecto. Las normas para las conferencias en sí fueron formuladas por una comité de la conferencia y esto inculcó las normas y reglamento por las leyes para poder asegurar respeto por el principio de la variedad de género tenía que tener representación que respetaba por lo menos un tercio de participación de mujeres y los vicepresidentes de la conferencia. Uno de ellos, perdón, los tres se sentaron en el comité directivo. La conferencia del primer día cuando comenzó la conferencia los delegados se requirieron elegir dos presidentes. Uno debería ser mujer y el otro hombre. Las personas que serán los presidentes de los plenarios y estas las personas que nos representó a ambos en el comité directivo. También en el plenario ellos eran los presidentes de debates. Otra norma que fue muy útil fue en cuanto a la transferencia. Entonces, antes de debatir cualquier tema teníamos un paper de orden. Entonces, cuando ingresamos y llegamos a la sesión al final del día este documento que nos decía qué temas se iban a tocar el próximo día, ya ha sido publicado, entonces sabíamos que se iba a conversar en el plenario. También en el plenario nos sentábamos de una forma muy interesante. El pasillo donde se dio la reunión es un anfiteatro que se llama Women's of Kenya que tiene un gran significado cultural en el país porque es un lugar donde las personas alrededor del país tradicionalmente muestran la arquitectura de ese lugar porque estaba moderado en la arquitectura africana es cíclico entonces el anfitriato era cíclico ahora fue dividido en diferentes secciones no recuerdo cuántas eran creo que diré como nueve secciones en cada sección tuvimos personas de diferentes constituyentes entonces cada uno de estos lugares tenían delegados que eran representadores de mujeres que eran parlamentarias representando los distritos y representando a todos los grupos diferentes cuando tuvimos la sesión de plenario el presidente tuvo que dar una oportunidad las personas de cada una de estas secciones a hablar y cuando ellos dieron la oportunidad ellos tenían que permitir a los representantes de todas las categorías a hablar por ejemplo no podrían ir a sección A y solamente permitir un parlamentario que hable un parlamentario debe tener la oportunidad una persona representando a la organización de mujeres tenía que tener la oportunidad y de los representativos también hasta que vayan alrededor de la sala las personas que no se sentaban en esa formación eran personas con discapacidades debido al tema de accesibilidad ellos tenían una sección especial que estaba en la parte superior de la sala del plenario donde se sentaban ellos también tenían que tener la oportunidad de hablar cuando iban alrededor de la sala entonces de esta manera todos tuvimos una oportunidad de contribuir cada constituyente pudo dar su input aprovechamos el hecho de que las mujeres son diversas para poder asegurar que tuvimos nuestra información ahí nos enfocamos en las diferentes constituyentes porque todas estas constituyentes tienen mujeres había mujeres con disabilidades entonces hablamos con nosotros cómo iban a utilizar sus oportunidades para hablar por nosotros cuando hablábamos con las ONGs asegurábamos que nuestros temas se levantaban entonces nuestros temas no fueron levantados por los representantes de las mujeres a veces por nuestros aliados de estas diferentes constituyentes cuando bien la constituyente regional por su historia tenemos minorías étnicas nos enfocamos así y utilizamos a las mujeres de esta parte de las mujeres que eran delegadas para hacer el puente esto fue muy importante especialmente para poder llegar a las cláusulas en la constitución que ahora requiere por lo menos un tercio de los miembros del parlamento y de todos los órganos electos uno debe ser por lo menos mujer porque lo que hicimos utilizar el enlace entre las mujeres quienes eran de otra parte del país para hablar con sus parlamentarios respectivos para poder asegurar nuestra representación y nuestros temas fueron levantados la conferencia también se dividió en comités técnicos perdón una cosa antes de continuar con esto cuando estábamos en plenario también la presidencia fue rotada hubo rotación el presidente de la comisión tenía el poder y profesor el hombre él se aseguró que fue delegado también a diferentes constituyentes tuvieron la oportunidad también para preguntar para poder ser presidente de una de las sesiones yo tuve la oportunidad porque las mujeres se les pidió a elegir una presidencia para el plenario entonces voy a hablar sobre los comités tuvimos grupos técnicos de trabajo y eran 13 al final eran temáticos entonces fueron basados en los diferentes capítulos de la traducción de la constitución que estábamos revisando estos comités técnicos tenían y les permitían tener como máximo 60 miembros estos comités técnicos fueron liderados por concobines estos deberían ser del sexo opuesto y cada uno tenían un repertorio que eran comisionados de la constitución de la revisión de comisión constitucional de revisión de Kenia el hecho que tuvimos el principio del variedad de género fue respetada y esto habilitó a que las voces de mujeres en estos espacios fueron escuchadas incluso cuando separamos a los comités técnicos utilizamos el hecho de que estábamos llegando y puede sonar raro pero los políticos eran flojos entonces no llegaron tenían una gran constitución el hecho de que nosotros llegamos a nuestras sesiones esto nos permitió mover nuestras mociones entonces los legisladores los comités técnicos cuando las mujeres estaban con baja representación pudimos surgir nuestras mociones solamente por estar ahí y tener convocantes de la región para poder hablar con los parlamentarios sobre sus propias regiones en favor a nuestros temas el otro espacio que utilizamos y que fue de gran ayuda fue que la comisión tenía el poder para poder tener observantes presentes porque una de las regulaciones era que la conferencia debe estar abierta al público por completo entonces tener observantes acreditados por la comisión entonces organizaciones de derechos de mujer eran parte de estos observantes que llegaron ellos no podían hablar en la sesión pero podían observar y cuando estábamos preparando por temas que sentíamos que eran particularmente para nosotros como constituyentes pero no podemos tener la competencia técnica o habilidad para poder empujar de forma que tener una constitución que respete el género trabajamos con ONGS de derechos de mujeres quienes entregaron capacitación para nosotras de manera simultánea la conferencia cosas que no veíamos en las normas pero se nos entregó en el comité la comisión aseguró que tenemos espacios seguros donde podíamos convocar teníamos una mujer una lugar de mujeres y podíamos hablar entre sí entonces no se vio documentado en el informe en ninguna parte pero eran mecanismos informales que nos facilitó así que voy a detenerme aquí creo que sé que hay alguna pregunta estaré contenta de tomarlas después muchas gracias muy interesante sobre todo los mecanismos informales y las prácticas que tuvimos que manejar para evitar estructuras formales para generar nuestros espacios Lorna me encantaría escucharte tienes la palabra hola gracias por idea internacional por la invitación gracias a todas ustedes para compartir estas experiencias tengo un gran honor de compartir la experiencia de Túnez y felicitar a los chilenos por su paridad de género y tener esto en el parlamento solo rápidamente la experiencia de Túnez es desbozar constituciones después de revoluciones y después de hábitos de tener un congreso negro y esto tiene influencia en cambiar y transformar nuestra asamblea está formada por siete distritos siete capítulos de la constitución y el género era considerado en la mesa directiva de la asamblea y también en lo ejecutivo de la parlamentaria el vicepresidente normalmente es mujer y eso no está en las regulaciones pero está en los hábitos en las tradiciones y es activo después del parlamento y se transformó en una prioridad disculpen mi inglés que no es tan bueno la constitución fue programada un año y en Túnez se demoró tres años por un contexto muy difícil de terrorismo y profundas divisiones en la sociedad de manera ideológica y es muy importante considerarlo que los logros se fueron dando en cuanto a género y en cuanto a la constitución y el proceso constituyente fue acompañado por un gran movimiento de la sociedad civil y esto es muy importante estaba durante en la vicepresidencia del primer comité constitucional que fue el preámbulo y de los principios fundamentales de la constitución y fui la reportera fundamental del comité financiero así que eran dos responsabilidades gigantes tiempos muy complejos la primera pregunta la primera norma que votamos antes de estructurar la el borrador constitucional y la primera movilización fue en pos de la transparencia tuvimos la iniciativa de la sociedad civil y estábamos sorprendidos de cómo la sociedad civil se sumó en esta movilización para generar la transparencia en los comités de tener posibilidades para que la sociedad civil fuera parte de la discusión en los comités y para tener presencia de los medios y esto fue importante para corregir y tener la participación de las ONG y tener la voz de la sociedad civil de los movimientos de derechos de la mujer y derechos humanos y derechos civiles presentes incluso en la discusión de la asamblea tuvimos a la televisión y los medios y no fue tan fácil porque como mencionamos tenemos un parlamento negro donde nadie sabe qué es lo que pasa entonces es importante saber el modo histórico de cómo se impactó con los logros que también impactó el balance de la discusión y del esbozo del borrador constitucional el tema de la sociedad civil y en nuestros países árabes tenemos discusiones sobre la religión y la relación de la sociedad civil y el estado y la religión y esto es muy importante la sociedad civil el estado civil es muy importante para nosotros de mantener los derechos humanos para todos para las mujeres también esa fue una cosa estratégica luego quisiera mencionar en cuanto a las normas que impulsó el proceso participativo y que lo hizo más participativo en cuanto a la constitución fue discrecional y abrirse a las regiones y a los ciudadanos no sólo a la sociedad civil organizada sino que también discutir con ciudadanos en las regiones de manera presente y tener retroalimentación escrita de la oposición y tener las estadísticas y esto también cambió e impactó el borrador constitucional es muy importante hacerlo participativo y lo que también quisiera decir es que la elección después de la revolución el resultado tuvimos una mayoría de partidos conservadores partidos conservadores que si sólo usáramos las voces aritmáticas nunca hubiéramos tenido una constitución progresiva o progresista tenemos la paridad la igualidad y tenemos la garantía de que el estado luchará con nosotras por lo tanto tenemos artículos progresistas en la constitución y eso no refleja lo representativo de los grupos conservadores y esto tiene que ver con el proceso participativo de la sociedad civil en la apertura del parlamento y la movilización de las calles diría que las mujeres caucásicas también se proclamaron o fue problemático porque tenemos problemas dentro de la asamblea nadie algunos rechazaban a las mujeres por esto entonces el desafío fue lograr que lo caucásico y que los grupos conservadores y las mujeres fueran sensibles con el progreso de los derechos humanos de los derechos de la mujer y las cosas los temas de la mujer y ese fue el enfoque que tuvimos y esto fue exitoso porque no fue oficial pero jugó un grupo que no era oficial en el artículo 46 de la constitución y al mismo tiempo problemático y también temático creamos después de la crisis del asesinato político durante el proceso del borrador constitucional quebramos la actividad del parlamento porque tuvimos una crisis muy profunda en Túnez y lo que tuvimos es crear después del diálogo nacional que fue liderado por algunas organizaciones y el premio nobel por esta experiencia exitosa es que después creamos el comité de consenso y este comité quiebra con la representatividad aritmética lo que está están representados por dos voces así que cada uno tenía una voz y la agenda o el temario y el diálogo se pudo corregir para tener el artículo 46 de igualidad de luchar contra la violencia y fue mejorado por el consenso por el comité de consenso que fue creado después de este diálogo nacional lo que debería haber sido hecho escuché la pregunta y creo que lo que debería haber sido hecho según mi punto de vista no la presidenta del centro pensamiento que sigue y monitorea el parlamento y propone ideas al parlamento después del borrador constitucional y lo que notamos es que cuando establecimos un tema de género continúa en el tiempo así que por ejemplo en nuestra asamblea éramos 30 mujeres representantes de la asamblea y no era posible hacer menos en la constitución porque esto ya fue fruto de la movilización de la sociedad civil debíamos mejorar no tener paridad vertical solamente sino que también paridad horizontal y eso lo obtuvimos de las elecciones locales donde tuvimos 50% de gente electa que eran mujeres y eso fue un gran logro lo que pienso es que las mujeres caucásicas el logro fue oficial institucionalizado porque si tuvimos esta representación en la asamblea nacional también lo tendríamos en como costumbre y no tendríamos dificultades porque ahora el artículo 46 de la constitución que es muy interesante tenemos diferencia de cómo se aplica y tenemos dificultades de que se reflejen las leyes y en las costumbres eso tiene que ser llevado a cabo en todas las instancias para las mujeres caucásicas no son costumbres institucionalizados pero espero que este sería el siguiente paso gigante como un logro para nosotras no sé si no sé si tengo más tiempo o dejo algún tiempo más para las preguntas sí por favor deja tiempo para las preguntas y respuestas y muchas gracias María del Rosario no María Jara Quemada ¿cierto? no María del Rosario perdón gracias te escuchamos María del Rosario y al público recuerden que tienen el The Globe there for the translations tienen el mundo para la interpretación muchísimas gracias quiero a esta hora desear a toda la gente de Chile el mayor de los éxitos en esta constituyente felicitar a las mujeres me siento tan orgullosa por esa paridad y creo que es una gran responsabilidad y un impresionante desafío el poder tener esta representación en este evento histórico para Chile quería agradecer a IDE Internacional por esta oportunidad a la Universidad de Adolfo Bañez a Comunidad Mujer y Corporación Humanas por darnos la oportunidad de compartir la experiencia parte de la experiencia boliviana creo que cuando nos planteamos en este evento el identificar y debatir cuestiones claves en el diseño de la norma en los procedimientos en los reglamentos en el proceso constituyente con perspectiva de género en Bolivia debemos decir que la ley de convocatoria a la asamblea constituyente significó una lucha fuerte de incidencia política para que ahí el 30% al menos se garantice de participación de constituyentes y la forma en que debíamos participar las mujeres no era otra sino a través de partidos políticos entonces en ese contexto llegamos a la asamblea constituyente de 255 constituyentes 88 mujeres podríamos decir que la composición de el perfil de las y los constituyentes era tremendamente heterogéneo había representantes de academia había representantes sindicales indígenas que no tenían formación en algunos casos de colegio siquiera de escuela pero con altísima experiencia en organización o sindical o del gobierno de sus pueblos indígenas estábamos mujeres también de diversos niveles de formación y en ese sentido era muy heterogénea la formación y las oportunidades de formación que habíamos tenido sin embargo si bien no estaban en las normas en el proceso constituyente se han generado espacios de oportunidades de formación para que al menos la información necesaria para estar aportando en el proceso constituyente en mejores condiciones se han generado espacios espacios propiciados por instituciones no precisamente por el estado pero si por instituciones que han abierto espacios de formación para las las y los constituyentes para las constituyentes yo diría especialmente se han utilizado espacios como desayunos almuerzos cenas espacios donde apenas podríamos darnos ese tiempo para poder capacitarnos pero sin duda han sido muy importantes porque esta heterogeneidad ha encontrado espacios donde hemos podido dialogar encontrarnos reconocernos en esa diversidad y generar las complicidades que necesitábamos en el marco de lo que señalan las normas yo quiero decir que si bien la ley nos dio la posibilidad de participar en un 88% nosotros llegamos la ley también señalaba que la aprobación de las normas la aprobación del reglamento la aprobación de la misma constitución debía realizarse por dos tercios según la ley de convocatoria a la asamblea constituyente sin embargo el artículo primero decía que nosotros como constituyentes teníamos el poder de modificar toda la constitución y eso había generado posiciones comprensiones diferentes en las y los constituyentes en la sociedad por lo que nosotras y nosotros en la asamblea constituyente yo representaba yo represento al movimiento al socialismo a la fuerza mayoritaria y nosotros fuimos con la misión de una asamblea constituyente fundacional y de ahí que el poder que la ley de convocatoria decía que nosotros teníamos sobre los órganos que en ese momento estaban gobernando el país que era superior entonces ese poder del soberano nos daba la posibilidad de decidir en el reglamento cómo íbamos a votar y aprobar nuestra constitución y cómo nos íbamos a organizar internamente en el proceso constituyente de ahí que en base a ese poder es que se generó el debate sobre el carácter de la asamblea constituyente que se expresó en el artículo uno del reglamento general de la asamblea constituyente y que nos enfrascó en un empantanamiento de ocho meses de debate porque nosotros interpretábamos teníamos el poder para definir el sistema de votación en el reglamento y la oposición encontró en ese artículo el motivo la llave yo diría el pretexto para frenar lo que estaba aconteciendo en Bolivia que era una nueva etapa en su historia de refundarse como país de reconocerse en su diversidad en esa en esa composición diversa excluida que había tenido y que hoy pretendía refundarse incluyéndonos a todos pues veíamos que esta oposición encontraba en este artículo de la ley de convocatoria el pretexto para en mi opinión es frenar frenar el proceso boicotear o postergar ¿no? esta situación nos postergó por ocho meses y yo creo que tiene que ver por la forma en cómo el reglamento ha sido escrito y de ahí me parece tan importante como ustedes vayan a trabajar su reglamento como decía Cristina con tanta claridad que no dé lugar a las interpretaciones de uno y de otro y que nos confronte o que nos lleve a que no podamos tomar las definiciones todas importantes dentro de la constituyente y tengamos que como en el caso boliviano en los temas que han sido de polarización hasta el final que nos han confrontado con violencia con muerte nos pueda habilitar al órgano constituido para que vuelva a negociar estos temas para evitar que nos estemos matando entre bolivianos entonces creemos que es tan importante el momento que están viviendo de elaboración de sus normas para que tenga la claridad y evite el perder la oportunidad que el poder constituyente les dé de definir la constitución que el chile necesita respecto a las normas que nos han parecido más útiles para facilitar el trabajo en nuestra constituyente el testar el 30% ha sido importante porque también ha permitido por lo menos esa participación corríamos el riesgo de no llegar a aquello porque si bien teníamos la ley de cuotas no habíamos logrado aplicar esta ley en un anterior proceso electoral así que la constituyente fue un logro alcanzar este 30% y la inclusión de los pueblos indígenas con su representación eso sin duda fue importante el construir el reglamento de la asamblea constituyente como un proceso tan difícil durante tantos meses que en mi opinión solo era la expresión de esa polarización que se había dado de esa resistencia a una nueva constitución de todo ese debate de intereses de los cambios que se aversinaban y del riesgo de perder el poder y el control sobre los recursos y los privilegios fue simplemente el escenario por decirlo de alguna manera el periodo que necesitamos para intentar entendernos y sentar las bases porque al final logramos un artículo que decía vamos a aprobar la constitución en grande por mayoría absoluta como planteaba el MAS en grande vamos a apoyar por mayoría absoluta pero vamos a entrar al debate en detalle y ahí vamos a aprobar por dos tercios y aquellos artículos que no logremos aprobar por dos tercios por estas posiciones de proyecto de país tan confrontadas por esta minoría y la mayoría pues lo vamos a llevar a referendo para que sea el pueblo el que defina al final este artículo terminó siendo el que nos permitió de alguna manera salir de este entrabamiento tan duro que vivimos pero que creemos que fue el que se necesitó vivir para para ir digamos así haciendo que vayan filtrándose esas frustraciones ese acumulado de exclusión que nuestro país ha vivido y ha sometido a mucha población entonces fue un tiempo muy duro pero yo diría que dio un fruto la ruta crítica que se siguió para elaborar la constitución definida en el reglamento yo destaco como muchos de los artículos una mirada profundamente participativa en el proceso de 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 recuperar lo que la población quería recordemos que nuestra constituyente maduró desde el 90 hasta el 2006 16 años que vino madurando nosotros como movimiento de mujeres los últimos tres años estuvimos trabajando en procesos participativos de construcción de propuestas movilizando a 20.000 mujeres en una alianza de redes nacionales entonces este proceso de maduración le ha puesto una marca a la normativa del proceso constituyente que debía ser participativo por ejemplo la directiva de la asamblea constituyente recogió todas las propuestas de las y las de todas las organizaciones del país y tradujo en este documento que ha sido trabajado por la representación presidencial para la asamblea constituyente que recogió todos los documentos de propuesta que llegaron a la directiva de la asamblea constituyente fue sistematizado y este documento se baseó a todas las 21 comisiones ¿no? se entregó a las 21 comisiones como documento base de discusión de las comisiones el reglamento nos organizó como constituyente con una directiva que tenía 11 miembros de los 11 miembros dos eran mujeres ahí ya no logramos aunque el reglamento decía que deberíamos quizá la inclusión de las fuerzas políticas mayoría minoría y también decía debe conformarse de manera plural por representación de distintas agrupaciones ciudadanas y partidos políticos respetando el criterio de mayoría y cuidando la alternabilidad de género donde sea posible decía nuestro reglamento porque no era posible todo entonces así estaba expresado esa limitación teníamos teníamos una directiva donde de los 11 miembros dos eran mujeres la presidenta que era una mujer campesina con mucha expedición sindical de muy importante carácter yo creo que no habríamos podido llegar al resultado que hemos llegado como constituyentes sin una mujer con ese templo y ese carácter para la situación de confrontación que vivía Bolivia hemos tenido también se han organizado las 21 comisiones en subcomisiones y esta recomendación que les acabo de leer cuidando la alternabilidad de género donde sea posible ha sido como la norma que se cuidaba en cada comisión pero que no era una obligación el garantizar esa paridad y un poco estaba sujeto a la forma en que nosotras dentro de las comisiones podíamos pelear esos espacios de ahí que de las 21 comisiones tenemos cuatro comisiones presididas por mujeres de esas cuatro comisiones en tres son mujeres sindicalistas las que preside la nueva estructura del estado es Isabel Domínguez la comisión económica de economía es Teodora Tapia que es una mujer aymara y la comisión de justicia plural la preside una académica que es Rebeca Delgado y tenemos mujeres a una mujer presidiendo la comisión de Coca entonces estas son las mujeres que logran presidir comisiones dentro de las 21 comisiones que tiene Bolivia y que en todo caso les decía el procedimiento del debate de la construcción de los artículos el sello participativo nos ha permitido trabajar desde la escucha cada comisión cada subcomisión celebraba audiencias permanentemente recibiendo diferentes sectores de la población que venían con sus propuestas a presentarlas y ellos tenían que trabajar un informe de subcomisión someterla a la comisión la comisión la aprobaba y reciba al plenario donde el plenario era el que aprobaba el informe de la comisión luego respecto a a lo que ayudó también a a lograr los resultados que yo diría yo diría que para el movimiento de mujeres para la agenda de las mujeres en la constituyente el trabajo de las subcomisiones y de las comisiones fue el espacio más importante ¿por qué? por la confrontación que en Bolivia se vivió el debate del plenario para aprobar en grande en detalle no tuvo las barreras que podía haber tenido si es que entrábamos en otro escenario pero lograr incorporar los artículos que a nosotros nos interesaba para sentar las bases de una Bolivia con igualdad en el reconocimiento de derechos específicos en la composición del poder con paridad en todo esto ha sido posible en el trabajo de las comisiones y para esto el trabajo de las comisiones las constituyentes teníamos los y las constituyentes teníamos que acreditarnos a una comisión como titulares con derecho a voz y voto pero solo a una comisión entonces a otras comisiones donde tenías que ir a trabajar porque tenías que garantizar ahí la paridad porque bueno si estabas en la autonomía no podías estar en la comisión de derechos y garantías entonces ahí nos inscribíamos como adscritas y teníamos que estar en los debates para incluir en la comisión pero no podías votar entonces solamente tenías limitado tu poder de votar y de decidir a una comisión de ahí que las mujeres jugamos un rol muy importante para nuestra agenda porque el adscrebirnos a comisiones estratégicas donde nuestra agenda se decía ha permitido que contribuíamos a que las demás comisiones logren plasmar nuestros objetivos de aprobar nuestros artículos en cada una de las comisiones donde teníamos este compromiso este mandato de nuestra población también el haber logrado una relación yo diría estratégica con la asistencia técnica de cada una de las comisiones es clave es importante la labor de los equipos técnicos en las constituyentes porque vemos por lo menos en Bolivia donde teníamos hermanas hermanos campesinos indígenas o no precisamente pero que no manejaban el tema de género suponiendo si teníamos un técnico con estas limitaciones también teníamos una tremenda barrera para hacernos escuchar entonces considero que es tan importante este criterio en los reglamentos a la hora de seleccionar el personal técnico los enfoques de interculturalidad los enfoques de género en el perfil para que no hayan barreras de este tipo técnicas a la hora del trabajo de redacción que normas reglamentos fueron más problemáticos en el trabajo de la constituyente boliviana yo diría que ha sido la ley de convocatorio cuando se refería al sistema de votación que nos centra un poco en el reglamento a la hora de definir el artículo primero pero de eso ya hablamos antes no dejo de destacarlo como la más dura y en tercer lugar que normas o reglamentos no existían pero que yo considero que deberían existir aquí voy a referirme a uno que creo que el reglamento debe señalar un mecanismo de rendición de cuentas del constituyente de la constituyente en relación al mandato que tiene para el que ha sido elegido para evitar que tengamos constituyentes que llegan a la constituyente no a hacer el mandato del soberano sino a boicotear el mandato del soberano creo que el reglamento tiene que señalar con total claridad que todos los constituyentes tienen que rendirle cuentas al pueblo de lo que vienen a hacer a la asamblea constituyente en algún momento decíamos hay constituyentes que no pueden decir un artículo que han podido aportar porque solo han venido a boicotear la constituyente y creemos que eso es algo absolutamente antiético contra el objetivo para el que han sido elegidos y creemos que eso debe normarse así como se rinden cuentas de los recursos que se manejan se tiene que rendir cuentas del poder que el estado que el soberano nos da y por último y por último este segundo que tiene que ver con normar que estratégicamente se proteja la acción del debate interno y en base a acuerdos con una comisión plural con equidad de género hay una vocería que proteja estos debates porque la labor de los medios de comunicación en nuestro país ha sido muy triste con su constituyente la información salió irresponsablemente y ha generado confrontación hasta han habido medios de comunicación que alentaban a la población a tentar contra la vida de los constituyentes yo creo que es importante que la normativa proteja la información la vocería en un contexto de democracia para lograr el propósito de la constituyente eso y luego muchas gracias María Rosaria quizás lo dejamos para las preguntas y respuestas nos puedes contar un poco de eso quizás puedas dar unas palabras finales Cristina por favor puedes usar el micrófono ahora Cristina si quisiera cerrar con algún con alguna reflexión no te escuché bien disculpa no no tengo nada que decir quisiera tener algunas preguntas de los participantes ok gracias Verónica bien muchísimas gracias a todas nuestras panelistas ha sido muy interesante escucharlas les recuerdo a todas las personas que pueden escribir sus preguntas en la parte de abajo de su pantalla hay una sección que dice preguntas y respuestas ahí las vamos a ir viendo vi que Juan Manuel Almanza hizo una pregunta a Zango sobre si había representación LGTBIQ más en la en la asamblea constituyente de Kenia y a Zango ya respondió en forma muy incompleta dijo que formalmente no no la había y que sin embargo se había logrado establecer una norma respetuosa a ellos en un primer draft que después grupos conservadores tuvieron remover tuvieron el poder para para remover especialmente respecto del derecho al matrimonio igualitario pero que respecto de otros derechos especialmente de derechos reproductivos de las mujeres y derechos humanos que importan a los grupos LGTBIQ más si pudieron ser defendidos o sea no estaban formalmente presentes pero que si pudieron defender algunos aspectos de sus derechos por parte de otros constituyentes también voy a revisar en la parte de los participantes bien entonces pueden ir haciendo sus preguntas yo por mientras tengo varias preguntas y voy a hacer preguntas bien específicas por ejemplo me interesó mucho lo que dijo María del Rosario quisiera preguntarles a Lovna y también a Zango cómo se eligieron a los personal técnico que apoyaba a los constituyentes y las constituyentes porque es bien importante eso y qué características o qué ayudó de las características del personal técnico y si también hubo paridad o participación igualitaria de género dentro del personal técnico y qué entendieron qué se entendía por personal técnico también solo abogados o abogados o no entonces esa sería una primera pregunta si quieren hago otra que va más o menos relacionada y que es normalmente hay un comité que al final armoniza las propuestas de las distintas comisiones un comité que junta todos los borradores y redacta el borrador final ese comité tiene mucho poder porque puede redactar digamos puede cambiar a veces el sentido de lo que se había propuesto en las comisiones cuál fue la experiencia con estos comités armonizadores esas dos preguntas para empezar gracias si quieres empezamos por Atzango y después Cristina no se escucha estás silenciado ahora sí disculpen el host me mutió seguro que para las otras sesiones nuestro proceso fue un poco distinto fuimos fuimos con un borrador a la convención constituyente en Kenia tuvimos una comisión revisadora que en el país recolectó las perspectivas del público el borrador se hizo circular y estuvieron en oficinas como dos años antes de tener una conferencia nacional constitucional este borrador se discutió en esta conferencia y en esta conferencia pudimos hacer submisiones para nuevas inclusiones y también pudimos hacer proposiciones para cambios o enmiendas para provisiones ya existentes para una nueva enmienda de ser incluida tenía que ser votada generalmente las enmiendas eran consensuadas pero si el consenso no se lograba se votaba y para una nueva provisión de ser incluida tenía que tener dos tercios de la mayoría de los votos de los miembros de la conferencia y esa es una regla muy extraña que menos de un tercio se objetaba todavía se continuaba con la enmienda entonces las mujeres sufrieron y la comunidad LGTBI sufrieron en términos de números en dos cosas muy importantes como consecuencia de esta regla la primera el primer tema donde sufrió la comunidad LGTBI fue el tema del matrimonio igualitario en el borrador original de la constitución se respetaba el matrimonio para todos y le dio el derecho a casarse a cualquier adulto alguien movió una moción principalmente la iglesia católica para que este derecho fuera calificado para hombres que alguien estuviera autorizado a casarse pero del sexo opuesto entonces no pudimos defender este derecho hubo intentos ataques sobre derechos reproductivos también pero pudimos lograr defender los derechos reproductivos excepto el derecho a la vida que fue enmendado astutamente para definir vida el comienzo de la vida en la concepción que nuevamente es una visión católica es una ideología católica pero no está generalmente consensuado entonces ahí las mujeres también sufrieron fue metido como derecho a vida y no derecho reproductivo esos dos puntos perdimos por un juego de números y no entendiendo las dinámicas perfecto muchas gracias me estaba diciendo Erin que que si los participantes y los panelistas necesitan irse porque estamos pasados que todavía podemos tener unos 10 a 15 minutos para asegurar responder preguntas para las personas que quieran quedarse así que muy bienvenida a las personas que quieran quedarse Christine Cristina tú quieres responder también mi pregunta adelante muchas gracias muchas gracias sería interesante escuchar sobre lo que pasó en la asamblea sudafricana en cuanto a poner a juntar el borrador tuvimos varios comités temáticos y hasta cierto punto en el proceso cuando ya sabíamos que el tiempo se nos escapaba el comité directivo decidió que el borrador y las proposiciones que vinían de esos comités necesitaban juntarse en un documento eso fue no fue trabajo de la asamblea sino que por un equipo técnico un equipo técnico eran consultivos gente que tenía experiencia en borradores era un grupo de seis personas que estaban de acuerdo por la asamblea lo que hicimos fue tomar esta esta colección extraña de los borradores que venían de las comisiones temáticas y juntarlos en un documento lo trabajamos y levantamos preguntas y luego distintas secciones se devolvieron a los comités que originalmente habían preparado el borrador trabajamos toda la noche en un borrador y luego volvía la siguiente mañana al comité en cuestión tuvimos que ir a los distintos comités con preguntas y descripciones de lo que habíamos hecho para juntar su trabajo y para que el borrador tuviera una coherencia así que un borrador más que dárselo a un grupo de representantes de las comisiones y ellos ser los sostenedores finales del lápiz tuvimos un equipo de refinamiento técnico donde hicimos trabajo técnico y conferimos constantemente con las comisiones y esas comisiones tenían que ponerse de acuerdo y nosotros no podíamos hacer nada si estaban obstinados si eran si estaban obstinados no había nada que hacer normalmente yo soy muy persuasiva pero las decisiones finales estaban ahí y se mantuvo bastante difícil hasta el final del proceso lo que sucedía en cada una de las comisiones estaba a disposición de cada miembro de la asamblea en cada periodo cada documento se entregaba a todos eso gracias muchas gracias muy claro voy a tomar algunas preguntas que llegaron llegó una pregunta que para María del Rosario agradece mucho María del Rosario tu intervención dice muchas veces las artículos que se aprueban en las comisiones son importantes o sensibles en temas de género sin embargo cuando se vuelve al plenario o son o toman en cuenta el género tienen perspectiva de género en las comisiones pero cuando se vuelve al plenario en el plenario se modifican porque hay menos mujeres en el plenario ¿no? para hacerlo más neutrales al género ¿no? de acuerdo a tu experiencia ¿qué reglas en las normas de procedimiento se podrían incluir para evitar esa neutralización de normas que venían con perspectiva de género desde las comisiones en el pleno? esa es una pregunta y voy a juntar más preguntas para los demás que quieran tomarlo también viendo que tenemos poco tiempo Nicolás Santamaría pregunta ¿tienen experiencia de alguna cláusula anti violencia política y contra la violencia de género en los reglamentos constitucionales en sus procesos y qué mecanismos fueron más efectivos para prevenir este tipo de violencia? y también pregunta si existía algún tipo de comité externo de ética que velase por sancionar los hechos de violencia de género y dictar protocolos preventivos para la violencia de género y cuál es la evaluación del trabajo de estos comités y yo quiero agregar también ahí si es que hubo a esa misma pregunta si es que hubo mucha discusión sobre lo que se consideraba violencia de género o discurso de odio o no porque yo veo que en Chile se está formando como una discusión también sobre qué sí se considera violencia y qué debiera aceptarse como parte de libertad de expresión de los constituyentes entonces si quieres empezamos por María Rosario y después las demás panelistas pueden tomar las otras preguntas María Rosario estás silenciada María Rosario ahora sí voy a tratar de ser muy puntual en la respuesta a las primeras preguntas sobre cómo se eligió el personal técnico según el reglamento la conformación de comisiones se conformaba en plenaria cada organización política definía quién va a cada comisión y la plenaria ratificaba esa conformación luego esas comisiones quien presidía quien dirigía esas comisiones ellos calificaban al personal técnico que iba a contratar la comisión y ahí según la especialidad de la comisión se veía el perfil que debería tener en ese momento en Bolivia no había muchas personas con la experticia de género esta era una especialidad que pocas personas tenían o la este enfoque de interculturalidad que para muchas de las comisiones como era un requisito el enfoque de interculturalidad el enfoque de género pero no siempre se conseguía ese perfil y ahí encontrábamos cuando no encontrábamos esos perfiles técnicos que teníamos ahí barreras para viabilizar nuestra agenda respecto a la comisión que redactó el borrador al igual que como organizaciones políticas todas llegamos con propuesta de constitución a la asamblea se hizo un trabajo con la repac que es la representación presidencial para la asamblea constituyente hizo una sistematización de aquello identificando los acuerdos y los desacuerdos que habían entre organizaciones políticas ese fue un insumo interesante para el trabajo de las comisiones pero también luego de haberse producido el trabajo de todas las comisiones hemos sacado una constitución de más de 700 artículos y bajar a que sean al menos 400 fue un trabajo de fuerte negociación interna entre los constituyentes reducir lo más que se podía y entre todos los constituyentes en sesión por materia se trabajó esto porque a nosotros nos presionaba el tiempo y nos presionaba el conflicto social se logró reducir hasta 400 artículos y se nombró una comisión conformada por constituyentes en representación de cada departamento esa comisión fue reducida pero por delegados de cada departamento se hizo la revisión de cada uno de los artículos como comité de redacción de la constitución respecto a a los del derecho a la vida también como lo señalaba la expositora en Bolivia tuvimos ese problema pero como teníamos en el artículo 4 clarísimo de que tenía que ser un estado laico ahí se frenó en el constituyente la influencia de las iglesias y el derecho a la vida era uno de los derechos que estaba ligado que si se aprobaba como derecho a la vida nos obstaculizaba el derecho sexual y reproductivos de ahí que en la comisión de derechos de veres y garantías esto fue muy claro y se logró probar el derecho a la vida desde el derecho a la vida simplemente sin que diga desde la concepción porque las corrientes fundamentalistas nos decían desde la concepción y eso sí era el obstáculo mayor para que el otro derecho los derechos sexuales reproductivos sean obstáculos se logró consensuar esto derecho a la vida y derechos sexuales reproductivos como algo ganado en esa comisión respecto a la última a las comisiones cómo hacer que el trabajo de las comisiones no se vea luego modificado a la hora de llegar al plenario en el caso boliviano nosotros el conflicto que vivió Bolivia nosotros estábamos desarrollando una estrategia de incidencia interna las constituyentes feministas empezábamos a trabajar con los miembros de la directiva porque ahí teníamos barreras para que podrían obstaculizar la aprobación de nuestra agenda entonces buscábamos los espacios de llegar a los miembros de la directiva y generar alianzas con los que tenían mayor posibilidad de conducir la asamblea sin estos prejuicios de género y poder no obstaculizar nuestra agenda pero eso a partir de la incidencia interna no era a partir del reglamento porque no había en la norma del reglamento ninguna que nos garantice aquello sin embargo el conflicto el haber garantizado que estos derechos entren en el informe de comisiones ya no ha habido el tiempo ni condiciones para que en la plenaria se obstaculice aquello porque los intereses que aquellos que no estaban de acuerdo con la constituyente que se han priorizado en el debate nacional y que han llegado hasta el congreso han estado ligados al tema de la tierra a la autonomía a los recursos naturales otros objetivos que habían priorizado de ahí que nuestro logro importante se consolidó por los informes de comisiones y así llegó hasta el documento final que fue aprobado en grande y en detalle que no mereció modificación no fue modificado en la norma en la comisión de negociación posterior que aprobó los artículos en mayor conflicto teníamos en el reglamento de la asamblea constituyente la conformación de una comisión de ética para ver los casos de violencia de género y las diferentes formas de violencia pero no llegó ni siquiera a trabajar esta comisión el grado de conflictividad que tuvimos fue muy alto entonces esto no llegó a cumplir un rol y en el caso boliviano el derecho a vivir libre de violencia eso fue un debate que se dio en las comisiones porque decía ya tenemos el derecho a la vida ¿por qué tiene que decir derecho a la vida libre de violencia? y ahí se entró toda una discusión que permitió felizmente gracias a estas alianzas y alianzas de las organizaciones de sociedad civil vigilantes en cada sesión de comisión a que pueda respetarse como habían planteado las organizaciones y quedó como derecho a vivir libres de violencia especialmente en las mujeres así quedó en la constitución perfecto muchísimas gracias no sé si Lovna quiere decir algo sobre las preguntas que hicimos por ejemplo sobre la comisión que armoniza o sobre la secretariado sobre la secretaría si solo para agregar en el comité final y armonización de borrador y el cambio real en la experiencia de Tunisia el comité que tomó este rol fue el comité de consensos a la misma vez era un comité que estaba a cargo de corregir el borrador final nuevas formas de pensar más progresistas correspondientes a las movilizaciones en las calles lo interesante fue que en el primer punto cuando tuvimos este comité de consenso los artículos en cuanto a igualdad de género no estaba en la agenda del comité de consenso entonces realizamos la petición y esta petición fue firmada por conservadores y miembros del parlamento de izquierda también entonces este fue el foco informal y ha tomado un gran rol yendo a todos los miembros del parlamento y sensibilizarlos a firmarla tuvimos como 80 firmas y esto nos habilitó a ubicarla en el comité de consenso final la agenda y esto fue gracias a que tuvimos esta igualdad en el artículo 46 otro punto es que cuando fuimos a las sesiones de asamblea eran muy pocas entonces llegamos fuimos a los comités de consenso y tratamos de discutir nuevamente y nuevamente y también había un puente nosotros como miembros del parlamento siempre estábamos comunicando con los medios con lo que estaba sucediendo porque el comité de consenso era el único comité que no era transparente y esto lo tratamos de mejorar nuevamente y finalmente fue adoptado pero este vaivén entre plenario y comité es muy difícil porque llega a muchos temas ideológicos como lo dije antes no corresponde principalmente con los con los resultados de las elecciones conservadores entonces tenemos miembros del parlamento que de verdad creen y estaban movilizando en cuanto a la paridad y temas de mujer el primer punto sobre la pregunta que fue en cuanto a la violencia después del artículo 46 tuvimos grandes reformas en nuestras leyes en cuanto a violencia contra la mujer y tenemos estas capacitaciones la policía y las leyes son muy avanzadas como lo dije antes la aplicación tiene mucha dificultad en la realidad porque también hay cambios de mentalidad que tenemos y trabajar en el cambio cultural y nuevamente esto la sociedad civil tomó un rol en esto entonces eso es lo que quería decir y muchas gracias internacional hay idea por este momento gracias Lorna Erin tú tenías una pregunta si quieres la haces en voz alta y creo que esa ya sería como la última pregunta que podemos tomar si a no ser que alguien tenga una pregunta o los panelistas tengan algo que quisiéramos antes de cerrar porque así ya podemos ir cerrando en cinco minutos algún panelista si no mi pregunta era si cada uno puede hacer un comentario breve sobre la composición y el rol del secretariado es algo que Cristina mencionó en el marco y son temas muy importantes en cuanto a apoyar y negociar entre los comités para que puedan enfocarse en la negociación y en la sustancia por favor cada uno pudiera mencionar algo antes de una pregunta que también es técnica y que probablemente la secretaría influye en eso es si cómo se organizaban los temas para votar el packaging of the issues si es que eso fue un tema importante para ustedes porque a veces es muy importante separar ciertos temas para lograr aprobar algunos artículos y otras veces al contrario hay que unirlos con otros que si tienen mucha aprobación en el fondo para es una discusión estratégica ahí quién quién estaba pensando sobre eso y cuál fue la experiencia no sé quién quiere empezar Cristina muy corto sobre el secretariado nosotros tuvimos un secretariado que fue el líder que fue acordado por la asamblea constituyente y hizo un gran trabajo movilizó una campaña de participación pública campañas llevó gente a hablar a la asamblea ordenó las las provisiones las propuestas y permanentemente reportó a la asamblea de lo que estaba haciendo eso solo trabaja es que tienes una contabilidad muy transparente en cuanto al secretariado necesitabas un secretariado que se envuelva en producir la agenda la materia y todo tipo de cosas necesitas una burocracia en torno a esto fue muy diverso y fue y las cabezas del secretariado fueron requeridos para establecer un secretariado que fuera diverso y es todo un tema en sí en sí mismo y en cuanto a los temas nosotros no votamos en Sudáfrica tuvimos un proceso en que alcanzamos el consenso fue duro envolvió más que el consenso envolvió compromiso pero al final la constitución fue a un voto de salida que fue complejo pero dos tercios mayoría y todo el trabajo que se hizo antes fue un compromiso un desarrollo de consenso es posible es posible que esta situación diga déjeme decir algo esto fue diferente fue apoyado por los partidos fueron disciplinados y respetados los partidos políticos eso es distinto a los ejemplos que vemos como Bolivia por ejemplo de los que hemos hablado pero sin embargo creo que para muchas cosas el consenso es posible muchas gracias no sé si alguna de nuestras otras panelistas quiere aportar con una reflexión no ¿Atsango? ¿Estás hablando? ¿Estás sin micrófono? Ok solo muy brevemente la composición del órgano que guía el proceso nosotros tuvimos tuvimos la comisión fue muy importante tener no solo diversidad que respete el principio de género sino que también principios de integridad ¿por qué? porque como teníamos un director íntegro él aseguró que la gente que se subía a borda como los redactores y el tipo de leyes que regulan el marco del trabajo que se hizo aseguró que la gente no podía hacer cosas como redactores cambiar ciertas cosas en las que no estaban de acuerdo personalmente y el hecho de que no tuvimos un voto secreto nos jugó en contra como mujeres en el proceso de negociación el hombre que estaba sentado frente a mí en el plenario estaba quejándose de que muchos curas estaban embarazando a niñas entonces ¿por qué ellos se estaban quejando por el aborto? pero cuando se trató el voto como tuvimos políticos formando parte del proceso y porque querían ser votados no querían ser vistos como estaban votando en contra de la iglesia católica pero si hubieran tenido un voto secreto yo sospecho que podrían haber votado de manera distinta basado en lo que ellos decían así que muchas gracias muchas gracias por la invitación eran las dos cosas que quería decir sí bueno como pueden ver estoy acá con un poco movimiento atrás pero quiero agradecerles a todas por su asistencia por sus interesantes experiencias la verdad es que hay mucho que tomar apunte y aprender para nuestro proceso constituyente como claramente decía Julieta una cosa es el acceso al poder y que hoy día tengamos una convención paritaria y otra cosa es que el ejercicio de ese poder realmente sea equitativo así que muchas gracias por sus presentaciones gracias a Zango gracias Lopna gracias María del Rosario muchas gracias Cristina y nuevamente gracias a Comunidad Mujer a Corporación Humanas a la Facultad de Derecho a la Universidad Adolfo Ibañez a Julieta y esperamos que esta sea una de las tantas actividades que podamos hacer sobre constitución y género en este tan intenso año que se nos viene por delante así que muchas gracias a todas y todos vamos a poner a disposición prontamente la grabación gracias muchas gracias mucho gusto gracias hasta luego hasta luego gracias y adiós gracias gracias Gracias.